gracias por estar aquí quiero de verdad que aprovechéis este momento este día del 11 del 11 para que entre todos elevemos nuestra conciencia colectiva y es que el 11 del 11 es una secuencia numérica que está conectada con el número del ángel y que viene a ser el número de la manifestación el número que nos abre las oportunidades por lo cual el mensaje aquí es estar receptivos el ver repetición de números quiere decir que nuestro subconsciente está de alguna manera canalizando la información del universo y estamos más receptivos para escuchar los mensajes os digo esto porque porque nuestra mente es simbólica esto ya lo decía Carl Gustav Jung nuestra mente funciona a nivel simbólico la conciencia colectiva le da mucho valor a este número es un número de manifestación es un número que nos abre las oportunidades entonces ya seas una persona muy interesada o no en los números y de su vibración y de todo el significado que tiene desde mi corazón te pido que por favor aproveches esta fecha para que realmente sobre todo en estos momentos elevemos nuestra conciencia y que nos dé ese aliento que necesitamos cuando más lo necesitamos que es en el ahora no entonces ya os digo el 11 del 11 es una fecha muy especial es un número de manifestación un número que nos abre oportunidades aprovechar a hacer algún tipo de ejercicio de conexión espiritual de estar en paz con vosotros mismos en mi canal os dejo tenéis muchos ejercicios cuánticos que en realidad son ejercicios de mindfulness para estar bien contigo mismo para conectar y canalizar y se trata de eso se trata de suplir esa barrera que nos impone esos bloqueos que vienen con el ego porque estamos siempre desdoblados y poder conseguir esa unidad con la conciencia de unidad por tanto aprovechar este este número esta fecha tan especial que viene cada año que es del 11 del 11 para que sea una oportunidad para abrir caminos y estar más receptivos que os recomiendo bueno pues digo elegir el ejercicio que queráis yo os aconsejo por supuesto que escribáis y que visualicéis y que tengáis un momento intemporal imperceptible o también un momento de mindfulness un momento en el que en el tiempo y el espacio desaparecen lo bueno sería para darle más simbolismo es que lo hagamos pues a las 11 11 o múltiplos del 11 por el simbolismo pero lo más más importante es que lo hagas de corazón que lo hagas con la intención que realmente cuando lo hagas tengas la atención atención plena atención plena lo que realmente estás haciendo por supuesto hacerlo según la ley no pienses en hacer a tu prójimo lo que a ti no te gustaría que tu prójimo pensara en hacerte a ti y por qué porque todo en el universo está interconectado todo tiene consecuencias y somos responsables incluso de nuestros pensamientos entonces cuida tus pensamientos dedícale de forma especial durante 11 minutos a tener un momento intemporal imperceptible de meditación con buenas vibraciones para de esta manera elevar tu vibración y estar así receptivos a los mensajes del universo y ya verás como confiando las cosas van a ir mucho mejor bueno pues nada si os ha gustado un like y nos vemos y ya sabes manifiesta con las leyes del universo porque pienso luego creo mi realidad hasta luego chao y ya verás como confiando las cosas van a ir mucho más bien